Hola a todos, el día de hoy vamos a desarrollar una de las herramientas fundamentales que es macros. Entendemos por macros que es una acción o conjunto de acciones que puede ejecutarse todas las veces que se desee. Cuando se graba macros, se graban todos los clics que se hace con el mouse, así las pulsaciones de las teclas. Para este caso tenemos un ejemplo en el cual queremos registrar todos los apellidos, nombres, DNI, teléfono, MI de un cliente. De la misma manera vamos a desarrollar el préstamo que se otorga a este cliente, teniendo como algunos datos. El principal, tenemos lo que es la tasa, tenemos el tiempo, tenemos lo que es, en este caso, el pago o la cuota que tiene que hacer nuestro cliente. Ok, para este caso cliente vamos a sombrearle para hacer una más amigable nuestra presentación. Vamos a ponerle unos cuadritos para que se pueda identificar con mejor detalle. Bueno, ya tenemos ahí nuestro pequeño formulario, nuestro pequeño dato en el cual vamos a desarrollar nuestra macro. Para ello siempre vamos a utilizar algunos comandos que podemos desarrollarlo haciendo lo que es insertar y ponemos ahí y podemos poner ahí grabar. Si, o sea, queremos que la función que vamos a trabajar, podemos ponerle grabar. A este cuadrito podemos ponerle en el medio, ponerle algunos detalles, incrementar el número, podemos cambiarle de color. Si, al gusto que ustedes mismos pueden diseñar su macro. Si, hacemos un control C, un control B, también vamos a utilizar, por ejemplo, por decir, una vez que registramos una data, podemos hacer borrar o limpiar también. Bueno, ustedes pueden echar formato, pueden ponerle algunas formas, efecto. Ya, eso es propio de ustedes mismos, como pueden diseñarlo, pueden establecerlo su macro. Si, listo. Podemos cambiar de colorcitos para que nosotros podamos tener un detalle, si. Hasta ahí solamente estamos haciendo diseños, no estamos aplicando nada de la macro. Con tal de que sea, tenga un mejor diseño en nuestra macro. Ahora, cuando nosotros queremos grabar ya en macros, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué queremos hacer de nosotros? Lo que estamos queriendo decir, que todos estos datos que nosotros queremos tener ahí, se registren en una tabla y cosa que tengamos una base de datos. Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer? Primero tendríamos que calcular la cuota, ¿sí? Calcularemos la cuota, haremos un control C y todos estos datos llevaremos a una hoja subsiguiente. Entonces, llevaremos estos datos, hacemos un control C y llevamos a una hoja 2 en el cual le diremos un pegado especial y transponer. Hacemos aceptar y ya tenemos ahí nuestra, tenemos ahí los registros de cómo van a ser, cómo va a estar la base de datos, qué campos va a tener y tenemos ahí a diseñar. Entonces, para desarrollar macros, lo primero que tenemos que hacer es ir al menú desarrollador. Podemos observar una serie de, podemos trabajar con visual by, con visual macros o también grabar macros. Para este ejemplo, trabajaremos con grabar macros. Entendamos que un haber iniciado la grabación, todos los movimientos que hago, un clic, si hago sombrear, control C, control V, etc. Todos estos detalles van siendo grabados por la macro y en esencia van a repetir cada vez que nosotros queremos ejecutar dicha acción. Entonces, vamos a iniciar con lo que es grabar macros, ¿sí? Bueno, vamos a poner grabar macros. En este caso, la primera macro que vamos a hacer, vamos lo que es grabar. Lo vamos a poner grabar para poder nosotros recordar de qué estamos trabajando. En control más, o sea, para que sea una tecla rápida, podemos trabajar, por ejemplo, con teclas o controls que no estén asociados a lo que es al Windows. No, por ejemplo, control P que es para imprimir, control C para copiar, control V para pegar. Entonces, no podemos mezclar estos controls con lo que ya se tiene establecido. Puede crear una redundancia. En efecto, prefiero dejarlo ahí, o en su defecto vamos a trabajar con algún control V, por ejemplo, que no está asociado en nuestro Windows. Vamos a hacerlo aceptar. Ok. Desde este momento, la macros ya está grabando. Lo primero que quiero es que me calcule la cuota. Hago clic. Entonces, voy a ponerle igual. Igual pago. Abro paréntesis y lo que me pide es la tasa. Luego de la tasa, me pide lo que es el tiempo. Después me dice el valor actual. Y valor futuro que no tengo. Y el tipo vamos, en este caso, decirle al final del periodo. Ya tenemos ahí, tenemos ya unos datos. Mientras lo tengamos digitalizado, no vamos a desarrollar. Entonces, una vez que yo tengo desarrollado, todos estos datos los debo cargarle a esta hoja. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir a la hoja 2. Y voy a decirle insertar. Es decir, lo que voy a copiar en esos datos, lo voy a insertar en esta hoja 2. Ahora, ¿por qué pongo insertar? No olvidemos que cada vez que yo voy a copiar y voy a pegar aquí, voy a insertarlo en una nueva celda. Cosa que se vaya registrando. De lo contrario, si no hago esta acción, va a estar sobreponiéndose en la misma celda. Y con ello voy a tener repeticiones en la misma fila. ¿Sí? Entonces, le estoy diciendo a la macro que me inserte una fila. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Me voy a la macro y le voy a decir. Este dato. Con estos datos. Quiero que se me pegue en la celda que he insertado. Le hago un control. Un pegado especial. Y le pongo transfer. Ok. Y ya tenemos ahí en esencia nuestra primera macro. Le pongo escape. Y lo único que voy a hacer es detener la macro. Listo. A ver. Ahora. Si yo le pongo acá, por ejemplo, algún dato. Apellido. Flores. 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 Campos. Nombre. Anita. DNI 20758095. Teléfono. Teléfono. 064. 89. 75. 7. Un ley. Y podemos poner. Juan. Arroba. 21. Por cita nada más. Y ponemos lo que es aquí. Un principal. Por decir que se haya sacado 40.000 soles. Una tasa. Del 5%. En este caso. Guapa. En 4 años. Y tenemos ahí la cuota. Pero. No se está registrándose. En la celda. En la hoja 2. Entonces. Como ya está guardado. Entonces. Voy a. En esta. Figura. Que hemos. Creado. Y le decimos. Asignar macros. Vamos a asignar macros. Y acá está. Una macro. Que hemos. Que hemos grabado. Que es. Grabar. Aceptamos. Listo. Ok. Vamos a ver. Si el. Pueden de. Grabar. Y ya está. Guardándose. En el campo. Que estamos diciendo. Si. A ver. Otro ejemplo. India. A ver. Un apellido. Machacuay. Tolentino. Tolentino. Aquí. Mi amigo. Machacuay. Se va a llamar. Julián. Julián. Su DNI. Va a ser. 23. 56. 89. 75. Un teléfono. 9. 86. 74. 85. 96. Una email. Puede ser. Flores. O Julián. 21.80. Ya. Y puede tener. Un préstamo. De. 89.000. Soles. A una. Tasa. Del 5%. Tiempo. Puede ser. 8. Y. Hacemos. La acción. Grabar. Perfecto. Tenemos. 13.000. Y. Vamos a ver. Si. Machacuay. Tolentino. Ha sido. En efecto. Machacuay. Julián. Que ha sido. Que se está registrando. Ojo. Pero. A cada momento. No voy a estar borrando. No voy a estar haciendo ese trabajo. Entonces. Voy a. Voy a grabar. Una macro. Más. Indicando. Lo que es. Lo que quiero borrar. Listo. Entonces. Lo único. Que vamos a hacer es. De nuevo. Grabar. Entonces. Le voy a poner. Nombre de la macro. Que va a ser. Borrar. Borrar. Control. Lo voy a poner. Ya. Y. Ponemos. Aceptar. Desde este momento. La macro. Macro. Desde cualquier acción. Que hago. Con el clic. O una tecla. Ya está. Grabándome. Lo que es. La macro. En este caso. Voy a. Sombrar. Esta partecita. Y le voy a poner. Suprimir. Listo. De esta manera. Voy a borrar. Sombrar. Esta parte. Y le voy a decir. Suprimir. Y luego. Que me vayé. A este primer dato. Listo. Ahí terminó. La macro. Y ahí le estoy diciendo. Detener la grabación. Entonces. Para que esta acción. Se configure. Voy a ir a esta imagen. Donde hemos creado. Y voy a ponerlo. En este caso. Que decimos. Asignar macros. Ahí. En efecto. Ahí está. Lo que es borrar. Y. Aceptamos. Listo. A ver. Si es cierto. Apellido. Vamos a ponerle. Carguamaca. Flores. Nombres. Pedro Jesús. Dni 96 85 74 12. Celular. 9 63 85 20 12. Una email. Que va a tener. En este caso. Carguamaca. Flores. Arroba. Hot. May. May. punto. Listo. La cuota. Tenemos ahí. Un principal. Puede ser que se haya sacado. Unos. 1 200 soles. A una tasa. Mensual. Vamos a decirle. Del. 2.5%. Pagaderos. En 12 meses. Entonces. Vamos a ver. Cuanto es la cuota. Ok. Listo. La cuota que va a pagar. Es. 1 200. 1 169. Y estará aquí. Pedro Jesús. En una tasa. De 12 por ciento. Y la cuota. Que va a ser. 1 169 soles. Ok. Y hemos dicho. Que esta acción. Debe borrar. Y irse ahí. En esta primera. En este. En este. Cuadrante. Apellidos. Que hemos dicho. Donde debe. Ubicarse. Si. Eso es. Las macros. Nada complicado. Un poco de paciencia. Un poco de imaginación. Y con esto. Hemos. Terminado. Este. Pequeño. Este. Pequeño. Pequeño. Análisis. De macros. Con. La función. Grabar. Muchas gracias. típica 2018 Universidad Continental. El poder del conocimiento.